Por lo que hicieron, también les queremos dar las gracias. Estas imágenes que nos llenan de orgullo, ¿qué significó haber estado ahí en esa noche tan histórica para los latinos en el Super Bowl? Angie, ¿qué se le vino a la mente cuando se subieron y se bajaron del escenario? Porque son momentos distintos. Me imagino, pero ¿qué les dijo Jennifer López cuando ya todo terminó? Pero por supuesto, nosotros aquí hablábamos durante muy tempranito de esta presentación y del orgullo que significa para los jaleños pero también para los colombianos. Para Colombia, ¿qué tan importante es que ustedes hayan estado al lado de Shakira y J Balvin pero además hayan representado a Colombia en el Super Bowl? Sí, Angie, ¿qué significa para la salsa y para Cali esta gran presentación anoche en el Super Bowl? Angie Osorio, otra de las bailarinas que brilló anoche en el Super Bowl. Muchísimas gracias por estar con nosotros y de nuevo, felicitaciones. Pues, por supuesto, nosotros seguiremos hablando del Super Bowl de los latinos de esta gran presentación más adelante, pero por supuesto, yo los dejo con unas imágenes que yo sé que les va a encantar. Bueno, Eduardo Maritza, ustedes. ¡Gracias!